Madre mía, hoy tengo uno de esos días en el que estoy súper vago, estoy súper perezoso, me ha costado el doble de trabajo terminar, pues, eso mismo, todo el trabajo del día de hoy, pero bueno, por fin lo he podido acabar, por lo menos. A ti, Mine, también te pasa que a veces estás perezosa, seguro que a la gente que está viendo el vídeo les pasa también con los deberes, que a veces, pues, a lo mejor no tienen muchas ganas de hacerlo, pero el deber es el deber, eh, así que hay que hacerlo, la responsabilidad se tiene que cumplir. Pero bueno, yo por fin he terminado, así que puedo ir con mis amigos, bueno, con mi amigo, solo está Masi, a ver la tele un poco. Me agurrimiento, de verdad, que no hay nada bueno en la tele. Pero, ¿qué haces, qué haces? ¿Por qué cambias tantas veces de canal, Masi? ¿Qué te pasa? Llevo 35 minutos subiendo y bajando canales y no hay nada interesante, me aburro mucho. Vale, pues mira, te traigo un poquito de diversión, Masi, ¿puedes poner el reto de likes? ¡Oh! ¡Claro que sí, Elias! El reto de likes es que todo el mundo tiene que reventar el botón del arritmo y tiene que suscribirse a este canal para más vídeos de Minecraft con tus amigos. Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi, os tenéis que suscribir todos al canal, si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse. Es gratis, por si alguien no lo sabía. Venga, os doy un par de segundos para que os suscribáis. ¿Ya está? Vale, pues ahora tenéis que reventar el botón de me gusta, muchos, pero que muchos likes para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos. Bueno, Masi, la verdad es que hoy tengo un día de esos que me he despertado yo creo que con el pie izquierdo. Estoy súper vago, sinceramente, estoy sin ganas de hacer absolutamente nada. Pues Elias, aquí te vas a aburrir, porque es que no hay nada, estoy súper aburrido, no sé qué hacer con mi vida, de verdad. Ya, es que tú sueles ver siempre la tele en compañía, ¿no? No estás muy acostumbrado a verla solo. Claro, me gusta comentar en directo las cosas que vamos viendo. Bueno, pues no sé, si te aburres, pues yo qué sé, ponte a hacer otra cosa, ponte a jugar a la consola o algo de eso. ¿Podemos dar un paseíto? ¿Un paseo? Pues es que justamente se ha puesto a llover ahora Masi, no sé si es el mejor momento, la verdad. O sea, pues no puede ser. Vaya. ¿Qué dices, Elias, si haces un sol que rajaba piedra? Pues estaba lloviendo hace un momento, yo lo he visto oscuro, vale, pues me parece bien. Elias, eso es el destino, ¿qué quiere que salgamos a caminar? Vale, pues venga, vamos a dar un paseo que yo creo que me va a venir bien que me dé un poquito el aire, ¿sabes, Masi? Porque últimamente estoy ahí encerrado todo el día en mi habitación, trabajando y trabajando. ¿Por qué hay que hacer 10.000 pasos diarios? Pues yo no lo cumplo, ¿eh? Pero para nada. Pero, bueno, podemos hacer hoy 10.000, mejor empezar ahora, ¿no? Pero comenzamos hoy, venga. Eso es, venga. Nos proponemos hacer 10.000 pasos cada día a partir de ahora. Sí, eso se hace rápido y es muy divertido. Vale, perfecto. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Bienvenido a la nueva ruleta! Espera, espera un momento, dame un momento, Masi. Hola, señora Ardía, ¿qué tal? ¿Qué tal está todo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mira, es que considero que ya tenemos un mínimo de confianza entre usted y nosotros, porque ya hemos participado en muchas ruletas y demás. Es cierto. Hoy no es el día, la verdad es que hoy tengo un día súper vago, sinceramente. Bueno, pues no pasa nada. Vale, muchas gracias por entenderlo, la verdad. Si no queréis jugar, pues moriréis. Ah, pues sí, quiero. Ahora sí, sí. Sí, de repente sí queremos, Masi. Pues sí, la verdad es que no tenemos nada que hacer. Sí, nos apetece muchísimo. Pues bienvenido a nuestros nuevos concursantes. Nuestros concursantes favoritos. Gracias, los únicos, me consta, pero bueno. Vale. Vale, vale. Qué casualidad, ¿eh? Siempre son con nosotros. Me da mucho miedo, la verdad. Así que venga, agarra las cosas. Vale, vale, agarramos las cosas. Pero, pero ¿de qué es la ruleta en esta ocasión, señor Ardía? La ruleta es el juego del calama. El juego del calama. ¿Eso no es la serie esta que estáis hablando todo el día? Es la serie de Netflix, la serie famosa. Sí, estáis hablando todo el día de ella, ¿no? Pero ¿nos darán calamares? Me encantan fritos, ¿eh? Están muy ricos los calamares. Calamares a la romana. Ah, mira, sí. Calamares a la romana. Calamares como un juego de la muerte, Lía. Que no, que no. Que ha dicho que nos dan. ¿Nos dan calamares a la romana o no? Ya veréis. Vale, vale, perfecto. Vale, pues a ver, ¿qué tenemos esta vez? Tenemos una palanca y el arco. Venga, voy a pillar yo el arco en esta ocasión, Masi. Venga, vamos, vamos, vamos. Vale, a ver, ¿a qué color le intento dar, Masi? Al de la armadura. Al de la armadura, ¿de qué color? Verde. Vale, ahí estamos. Ahí está. Vale, de color verde. Pero buenísimo, ¿eh? Pues venga, Masi, vamos a hacer el procedimiento de siempre. Oye, ¿cómo de peligroso es el juego del calamar, del 1 al 10? Bueno, está peligroso como que en el primer juego muere... Bueno, es que no queda ese spoiler, pero vamos, que muere mucha gente. Ah, está muy bien eso. Vale, pues hay que llevar mucho cuidado. De acuerdo, venga, abro la puerta, ¿eh? A la de tres. Una. Bueno, la abro, la voy a romper. Una, dos y tres. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué son estos? Son los círculos. Los círculos, pero ¿qué hacen estos? ¿Qué hacen? Estos son como empleados del juego. Ah, vale, 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 vale. Están diferentes empleados. Están los círculos y luego hay otras formas geométricas. Ah, vale. Mi favorito es el hexágono. ¿Está el hexágono? No, no está el hexágono. ¿Y el do de caedro? Tampoco. Ah, ya, por Dios. ¿Verdad? Tanta forma geométrica y no están las más chulas. Y cuantas más puntas tienen, más altos rangos son. Vale, vale, cuidado, 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 cuidado. Vale, vale, ahí está. Oye, señora ardilla, ¿a usted le gusta la serie del juego del calamar? A mí me encanta porque me resulta muy familiar a este juego. Ah, claro, bueno, claro. A lo mejor se han inspirado en usted incluso, ¿no? Claro que sí. Oye, por cierto, la gente que esté viendo el vídeo, que ponga en los comentarios, me encanta. Si habéis visto la serie del juego del calamar y os gusta. Yo no la he visto, yo no puedo comentar, me encanta, por ejemplo. Yo no la he visto, ¿eh? ¿Más sí? ¡Oh, Dios mío! Hay más, hay más. Elías, ¿no sabes que te estás esperando? Está muy bien. Estoy esperando a tener tiempo. Si no, te digo que estoy todo el día trabajando en la habitación encerrado. No tengo tiempo de nada. Creo que leí el otro día que es la serie más vista de Netflix de la historia. Cuidado, cerdito. Bueno, a ver. Tampoco me parece nada del otro mundo porque Netflix tampoco es que lleve 50 años, ¿sabes? Pero sí que es un hito, la verdad. Es un hito. Sí, sí, sí. Vale, señor ardillo, ya hemos completado el primer color. Vamos a por el siguiente. Vale, Masi. Como la alfombra. Como la alfombra. Al rosita. Venga, al rosa, rosa. Ahí estamos. Muy bien. Venga. Vamos, vamos, vamos. Buenísimo con el arco, ¿eh? Sí, la verdad es que tengo buena puntería. Venga, la E3 abro, ¿eh? Masi. Vámonos. Uno. Uno y medio. No, hombre. Uno, dos y tres. Ahí está. Cuidado. ¡Oh, otra forma! ¡Es un triángulo! ¡Es un triángulo! ¡No! Es superior, es superior al círculo. Pero no es isósceles. No, creo que es un triángulo que es igual. Es equilátero. ¡Es equilátero! ¡Es equilátero! ¡Es equilátero! ¡Es equilátero! ¡Es equilátero! ¡Es equilátero! A ver, a ver. Chicos, tengo una pregunta para vosotros. Hombre, a mí no me gusta del todo, pero ¿sabe por qué, señor Ardía? Porque yo creo que puede llevar un poco a confusión, como lo que me ha pasado a mí al principio. Yo pensaba que iba de comida esto, la verdad. ¡Pues no! Ya veo, ya veo. Pero no tiene nada que ver con un calamar, ¿no? O sí, no lo sé. ¡Sí que tiene que ver! Vale, vale, vale. Bueno, no hagamos spoiler, claro. Yo quiero ver la serie algún día, ¿eh? Cuando tenga tiempo la veo. No, pero esto lo explican al principio. Ah, vale, vale, vale. El calamar es un juego infantil de Corea del Sur. ¡Ah, sí! ¿Es verdad? Sí. Pues, hombre, la verdad es que no tiene... Es un juego muy raro, la verdad. No tiene mucho de infantil esto, sinceramente. Pero bueno, vale. Ya llevamos dos colores, señor Ardía. ¡Vamos, Lía! ¡Vamos! Vale, ¿a por cuál voy ahora? ¡A ver! ¡Como el cielo! ¡Como el cielo! Vale, al naranja. ¡Qué nombre, qué broma! ¡Al azul! Ahí estamos. ¿Quieres decir el Ia era el tónico? No, hombre, no. Venga, a la... Eh, hay otro bracito, eh, creo. Hay otro bracito. Vale, a la de tres abro. Panc... Eh, Masi, perdón. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Oh, Dios! ¡Ah, es un cuadrado! ¡El cuadrado, el cuadrado! No, pero pudiendo poner un rectángulo... Es como un truco de la Play. Ya, pero pudiendo poner un rectángulo me pones un cuadrado. Es que también... Pero porque el rectángulo no cabe en la cara. Eh... Sí, lo podrían poner. De hecho, si te das cuenta, parece que es un ojo gigante. La verdad es que sí, da un poco de miedo, la verdad. Da un poquito... Un ojo o una boca. Son un poco siniestros. Sí, un poquito Mike Wasowski, ¿verdad? Sería. Sí. ¿Me recuerda? Eh, ¿me recuerda a los de Monstruos S.A.? Los que van con el traje amarillo. Hombre, pues a mí no me recuerdan, la verdad. Me caen mejor los de Monstruos S.A. Vale, ya no queda ninguno aquí, eh. No, es que era el azul. Ah, era el azul. Claro. Por eso. Ya decía yo. Ya decía... Es que... ¿Sabes por qué me ha pasado? Porque como van así, como de color rojo, así rosado... Me he metido a la rosa. Claro, porque siempre en la ruleta... Cada cosa tiene que tener un color que es más o menos igual, ¿no? Bueno, muchas veces no, la verdad. Pero ¿sabéis? ¿Sabéis una cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, señor Ardía? Que los que juegan el juego van de azul y los que atrapan... Bueno, los que organizan los juegos van de rosa. Y es justamente el lado contrario de la escalera de color. ¡Woohoo! Oye, mira, un buen dato curioso. Vale, pues nos quedaría solo un color, señor Ardía. Mira, el último color es el naranja. Ahí estamos. ¡El naranja! Vale, perfecto. Ya nos quedó. Tiene los cuatro aciertos, ¿eh? Hombre, se me da bien. Se me da bien. Venga, además ya la vamos a completar. Pues tampoco es tan difícil el juego del calamar. Este va así como de verde, señor Ardía. A la de tres, ¿eh? La abro. Una, dos y tres. ¿Este quién es? ¿Quién es este? No, no. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Esto qué es? Yo acabo de concursarte, pero no sé qué concursarte es, Elías. Tiene el chándal. ¿Qué le pasa? ¿Quién es este, señor Ardía? El ganador del fuego del calamar anterior de este año. Este, pero si le estamos matando de un golpe. Mira, mira. ¿Quién es este, señor Ardía? No sé quién es. ¿Quién es este? El ganador del fuego del calamar 2018. Más así, me recuerda un poco a Rogelio. Parece un primo, no sé, inglés. Parece familia, ¿eh? Parece un primo inglés de Rogelio, ¿sabes? Pero mueren de nada, ¿eh? Me están dando hasta pena. Hablale en inglés, a ver si tiene algo. Hi. What's up. Vale, déjalo, no lo mates, no lo mates. I'm sorry. I'm so sorry. Vale, oye, pero señor Ardía, hay un problema. Mire, aquí están las cuatro puertas. Mira, verde, rosa, azul, naranja. Pero no hay premio, no hay nada aquí. ¿O qué pasa? Sí, mira bien, nos falta algún color. No. Ah, bueno, sí. El gris. El gris, el borde. No. Debe ser un acertijo. Ah, el centro. El blanco. Vale, el blanco. Vale, 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 voy. Ahí estamos. A la primera. Pero que lo has hecho. Tío, mira dónde ha entrado. Sí, sí, a la primera, la primera. Súper... Increíble, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Vale, ¿y dónde está esto, señor Ardía? Mira bien, mira bien. Vale, miro bien, miro bien. Mira bien, mira bien. No sé. Mira bien. Detrás. Ah, detrás, es verdad. Detrás, Elía. Hay pinchos. ¿Esto es peligroso, señor Ardía? No, no es peligroso. Vale, vale, aquí está el premio. Masi, aquí está el premio. ¿El premio? ¿El premio es un arma? ¿Por qué nos da un arma, Elía? No lo sé. ¿Es una HK33? Eh... Yo recargo, ¿vale? Por si acaso. Vale, 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 vale. Vale, ya sé lo que puede ser. Nos han dado el arma. Ahora, abriremos la puerta, saldrán globos. Y si los explotamos, dentro está el premio. ¿No? Ah, o platos, a lo mejor. O platos. ¿Cómo platos? Platos, ¿por qué? Tira el plato. Ah, vale, puede ser, ¿eh? Vale, pues a la de tres abro, ¿eh? Una, dos y tres. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Ay, es una muñeca! ¡Qué mona! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Dispárale, dispárale! ¡Que me ha pegado! ¡Es una muñeca! ¡Dispárale, dispárale! ¡Qué muñeca! ¡Sí, me ha disparado! ¡Dale, dale, 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 Masi! ¡Dale, dale! ¡Recardo, Ricardo, Ricardo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pero Masi! ¡No me vien sin munición! ¡Ay, Dios mío! ¡Con la palanca, con la palanca! ¡Dale con la palanca! ¡Cuidado, cuidado que esta muñeca es muy diabólica! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¿Y el premio? ¡No hay premio! ¡Espérate, espérate! ¡Voy a reclamarle! ¡Ahí está! ¡Señor Ardilla! ¡Señor Ardilla! ¡Señor... No, hombre, no... Ya se ha ido ¡Se nos ha ido sin el premio! ¡Se nos ha ido! Pues nada, Masi, yo creo que con lo que acabamos de vivir nos compensan los 10.000 pasos, ¿no? Y se pone a llover, ya está Es que tenemos que ir a casa ¡Eso es una señal! Oye, pero hemos superado el juego del calamar, ¿no? ¿Se podría decir? ¡Suscríbete al canal!